Depresiva, obsesiva Pensando en no tener ya más lío No me olvido, de lo olvido Porfa, sácame de este mundo podrido Dando vueltas en mis piezas, que ya no hay más Quiero viajar un momento a otro lugar Donde yo ya no la veo A veces las letras frenan, ya Todo esto lo hacía pa' ti Un momento de cordura y sonreír Al parecer piensa mucho, yo sé En la música esa Hace rato no sacaba música Eso que me tira mierda, pura gente estúpida Esto yo de cora, no tengo por qué frenar Si mi ladrito no tiene salida Hago una beba Un elixir de muerte, pero no lo veo Me gusta estar solo, pero quiero socializar Mi alter ego me lo pide Hago una beba Hay un elixir de muerte, pero no lo veo Me gusta estar solo, pero quiero socializar Mi alter ego me lo pide Pero mami lo siento Nuestro tiempo pasando un momento Yo no espero de ti Depresiva, obsesiva Pensando en no tener llamar lío No me olvido de la olvida Por pasa es que a mí este mundo podría Dando vueltas de mis piezas es que ya no hay más Quiero viajar un momento a otro lugar Donde yo ya no la veo A veces las letras frenan Todo eso lo hacía por ti Un momento de cordura y poder sonreír Al parecer pienso mucho, oh sí Y la música está pa' mí Un momento de cordura y poder sonreír Un momento de cordura y poder sonreír